Aplausos Aplausos Te odio y te amaba Mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en tus brazos Fierce mi propio fracaso Hoy necesito tenerte Voy a hablarle Con coraje yo te amo Y ahora perdón, dame, solo recuérdame, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y ahora perdón, dame, tu ritmo lo interés, que has hecho mientras no está bien, y las sábanas delito, dame el sueño de algún niño que da vueltas, ensoyando con nubes, déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando, y hazme rogar un poco, cantando tras el amor, viste de calma tu mujer, y tus faltas sobre la luz, yo te amo, y ahora perdóname, solo recuérdame, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, dame tu ritmo lo interés, que has hecho mientras no estaba, y las sábanas delito, dame el sueño de algún niño que da vueltas, y soñando con nubes, y déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando, y hazme rogar un poco, antes de hacer amor, viste de calma tu mujer, y tus faldas sobre la luz, yo te amo, te amo, y ahora perdóname, solo recuérdame, te amo, 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 te Gracias.